poniendo a la iglesia una trampa de la trampa de la ofensa, de la ofensa, ¿no? Como muchos cristianos, sí que guardan rencor, amargura, ira, no quieren perdonar porque se sienten, ¿no? Con el derecho a seguir ofendidos, ofendidas, y siguen ahí, y vemos que caen en la trampa el enemigo, porque luego comienzan a ser instrumentos, ya no de Dios, sino del enemigo. Y el enemigo está usando justamente en estos tiempos a muchos cristianos, a muchas cristianas, para justamente poner más trampas a muchos cristianos. Entonces, en el tema que nos toca hoy día es, ¿qué hacer cuando tu sueño se convierte en pesadilla? Dios te ha dado un plan, un propósito, un sueño, una visión para que tú la cumplas en esta vida, en tu iglesia, tu familia, en el encargo que Dios te ha dado. Pero el enemigo es astuto y él te va a colocar la ofensa, el rencor, la amargura en tu camino para que tú tropieces y no llegues a alcanzar ese sueño. No logres ver el sueño, ese plan que Dios tenía para ti, para tu vida, para tu ministerio, para tu visión, y eso queda truncado, y te quedas frustrada, frustrado, truncado, y en vez de ser, seguir siendo un instrumento de Dios, ahora comienzas a ser un instrumento de enemigo. Entonces, lo animamos en esta hora para que usted chequee, examine cómo está su alma. Si hoy día fuera el último día de su vida, ¿correcto? ¿Usted entraría libremente a la presencia de Dios o tendría obstáculos? ¿Cuál será su futuro? La forma en que usted responde a las ofensas va a determinar cuál será nuestro futuro. Recuérdelo, su respuesta determinará su futuro. Entonces, estamos viendo que hay una trampa muy engañosa del enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La ofensa. Es una trampa que está atrapando a mucha cantidad de cristianos. ¿Por qué? Porque corta relaciones, abre brechas que existen entre nosotros, entre familia, parejas, hermanos de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La trampa de la ofensa. Entonces, muchos no cumplen su llamado debido a las heridas, a los dolores de las ofensas. Y ese obstáculo en que caen los va a incapacitar para funcionar en la plenitud de su potencial que Dios quiere. La mayoría de las veces es otro creyente, otra cristiana o otro cristiano, alguien que uno aprecia bastante, quien los ha ofendido y ella o él sufre la ofensa como una traición. Y dicen, qué lisura, me voy y se enojan o rompen palitos. ¿Qué le parece? Cuanto más estrecha es la relación, más grave será la ofensa. Piense, el odio más intenso se encuentra entre las personas que alguna vez estuvieron unidas. En las noticias vemos asesinatos, violencia cometida por miembros de una misma familia. El hogar que debería ser un lugar, un oasis de refugio, de protección, de provisión y de crecimiento, ahora se convierte en un campo de guerra, de batalla. Y es muchas veces la propia familia, la raíz misma del dolor, de las traiciones, de las peleas. Entonces, la historia nos va a demostrar que las guerras más sangrientas son las guerras civiles. Hermana contra hermana, hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padres, etcétera, etcétera, etcétera. Dos tipos de personas ofendidas. Los que han sido tratados injustamente y quienes creen que han sido tratados injustamente. La segunda categoría ya la hemos visto en las anteriores reflexiones. Les recomiendo que chequeen las anteriores videos, pero hoy veremos, en número uno, los que han sido tratados injustamente, injustamente por sus seres queridos, personas allegadas o seres queridos que uno tiene. Y en este caso vamos a ver a José, ¿no? A Joseph, del Antiguo Testamento, de Jacob, de Israel, ¿no? De los judíos. José, el soñador. Ya, ya estoy seguro que ustedes están recordando. Dice, claro, que soñó, etcétera. Vamos a ver que él también lo ofendieron. Vamos a ver que él nos va a dar un buen ejemplo y Dios lo va a poner como un ejemplo para los cristianos y las cristianas. ¿Qué debemos hacer para lidiar frente a las ofensas? En Génesis, capítulo 50, del 19 al 20, va a decir, Y le respondió José, no teman, le dice a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy día, para mantener en vida a mucho pueblo. En el Nuevo Testamento, en Romanos, capítulo 8, 28, dice Pablo, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, Dios, a los que él ha elegido, ha llamado, él los va a encaminar, va a disponer todas las cosas, todos los hechos, los acontecimientos, para bien, porque él tiene un propósito. Ahora, si como José hemos sido tratados injustamente, la pregunta sería, ¿tenemos el derecho a sentirnos ofendidos? O sea, si usted fue, ¿cómo se llama? Ofendida por un ser querido, por una hermana, por un líder de su iglesia, ¿usted tiene el derecho a sentirse ofendida? ¿Qué hacer cuando tu sueño se convierte en una pesadilla? ¿Qué haces? Renuncias, corres, escapas, te amargas. Entonces, ¿qué pasó con tus sueños? Se han realizado, se han cumplido, pero me refiero a los sueños que Dios te ha dado, ¿correcto? Y tú dices, los sueños de Dios, no los sueños personales, no los sueños de Dios. Vamos. ¿Cómo puede sucederme esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dice la gente, ¿no? Una esposa herida por el esposo, o un hijo, o un esposo por la esposa, o viceversa, o entre hermanos, padres con hijos, hijos con padres, etcétera. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba bien todo. ¿Por qué me puede suceder esto a mí? Y vemos en la historia de José, él era el onceavo hermano, su padre, ustedes saben, en esa época, a ver si nos remontamos un poco en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿no? Su padre Jacob lo amaba, en especial a José, y él le regala una túnica de colores, muy fina, muy bonita, y sus hermanos, a partir de allí, como se llama, le tuvieron enojo, ira, cólera, envidia, ¿no? Porque él acaparó la atención del padre, ¿no? Y vemos que él tiene sueños, ¿no? Es una familia de pastores que estaban al campo, ustedes recuerdan, los judíos, y José, llamado por Dios para un plan, ¿no? Un plan de salvación, de liberación, recuerden, de su pueblo, que iba a venir el hambre, ¿no? A su pueblo, y Dios lo iba a usar a José, pero no ahí en Canaán, sino en Egipto. Y Dios le da dos sueños, una de las espigas, ¿se acuerdan? Que las demás espigas, las once espigas de sus hermanos, se inclinaban ante la espiga de él, y el otro sueño es que el sol, la luna, y once estrellas, también como que le hacían reverencia a José. Y él les cuenta, ¿no? A pesar que ya se había ganado el aborrecimiento, el odio de sus hermanos, ahora hasta su padre, su madre, su hermano menor, van a decir, ¿qué se cree, José? Que él nos va a gobernar, nos va a dirigir, ¿qué se cree? Entonces ya nació en ellos ira, cólera, envidia, y eso sucede, ¿no? En casi, en toda familia, numerosa, ¿no? Siempre hay alguien que Dios escoge más, y tiene propósitos más grandes que otros, ¿no? O de repente hay un hijo, ¿no? Que de repente se gana el cariño, se gana más el cariño del padre o de la madre, y los demás hermanos tienen envidia, tienen cólera, tienen rabia, lo aborrecen a ese hermano. Y bien, vemos que fue enviado por su padre un día para que vea dónde estaban sus hermanos, ¿no? Con los rebaños. Y sus hermanos, que ya le tenían ganas, cuando lo ven, le dicen, ¡Ey, mira, ahí viene el soñador! Vamos a agarrarlo y vamos a matarlo. Miren, hermanos de sangre, esto sucede hasta en las mejores familias, sus propios hermanos de sangre, este, querían matarlo. Pero ahí interviene su hermano mayor y dice, no, que no puede ser, mejor hay que meterlo en un hueco. ¿Están en cuenta? Ahí, en un hueco, pero no le hagan daño. Entonces, lo meten en un hueco, ya se imaginan, ¿no? El hermano menor, José, humillado, ofendido, lastimado, golpeado, lo tiran abajo, ¿no? Etcétera. Porque en realidad querían desaparecerlo. ¿Por qué pasó esto? Porque estaban ofendidos. O sea, realmente el sueño, la palabra de Dios que Dios les dio a José, los ofendió a sus hermanos. Los ofendió, ¿ves? Ellos tuvieron cólera e ira y quisieron matarlo, desaparecerlo, ¿ves? Querían derramar sangre, usar violencia. Pero gracias a Dios, este, no se da ese caso y solamente lo tiran a un hueco. Y uno de sus hermanos, Judá, como en toda familia, hay siempre un hermano que le gusta más el dinero, ¿no? Más la plata, más, más el dinero. Pero él dijo, vio que venía una caravana de comerciantes que iba a Egipto, ¿no? Que eran ismaelitas, ¿no? De otras etnias, ¿no? De otros países. Y dijeron, bueno, acá hay que sacar negocio, ¿ves? Es plata. Y dijeron, mira, ¿qué pasa si lo vendemos? En vez de meterlo al hueco, mejor vendámoslo. Es como si lo hubiéramos matado. Pongámonos de acuerdo entre los hermanos, se pusieron de acuerdo y dijeron, ya lo vamos a vender. Y lo vendieron en 20 monedas de plata. Ahí vemos, lo venden a los comerciantes y ellos, tranquilos, le quitan la túnica, matan ahí un animal, echan esa sangre y le hacen creer al viejito Jacob que su hijo predilecto lo ha matado a algún animal salvaje y listo. Ya se imaginan, estos hermanos unidos, ¿no? Bajo la amargura, bajo la cólera, bajo la falta de perdón, lo van a traicionar, lo ofenden y no solamente lo van a vender de esclavo, sino prácticamente le van a quitar el nombre, la herencia, ¿no? Para el pueblo israelita era muy importante, que le daban el nombre y también su padre, las riquezas, la herencia, ¿no? Entonces prácticamente sus hermanos le quitaron el nombre que iba a heredar de su padre, las riquezas que su padre le iba a dar, prácticamente lo están matando en vida, al venderlo como esclavo a los ismaelitas. Piense eso. La pregunta que empezamos al comienzo, ¿José tenía el derecho a ofenderse? Tú dirás, sí, porque él no hizo nada de malo. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que sus hermanos le hagan eso. Realmente sus hermanos cometieron alta tradición, con premeditación, con premeditación, alevosía, ventaja, gran maldad. Realmente fue algo muy malo lo que hicieron sus hermanos. Piense eso. Yo estoy seguro que alguien que me está escuchando, viendo, dice, sí, o yo lo estoy viviendo o lo estamos viviendo en nuestra propia familia, ¿no? O en la iglesia, o en su iglesia, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿la persona ofendida tiene el derecho a ofenderse? Ahí está. Y vemos que trabajó durante 10 años, porque los ismaelitas entraron a Egipto y lo vendieron a Potifar, que era un oficial, ¿no? De la corte del faraón, y él tenía una esposa. Y vemos que él se ganó, ¿no? La gracia de Dios estaba con José y el oficial Potifar le puso a José como mayordomo, como administrador de todos los bienes de su casa, exceptuando a su esposa. Pero ya ustedes recordarán que un día, ¿qué hace la esposa? Viendo que solo estaban los dos con José, su esposo había salido, y los demás también. Entonces, ¿qué hace ella? Ella quiere seducirlo. Y José siempre se mantenía fiel. Hasta ese mismo día dijo, no, mira, tu esposo, su esposo, yo le soy fiel, ¿no? Hasta más que usted, y usted quiere tener relaciones sexuales, no, yo quiero respetar a su esposo, usted casar. Pero ella no hizo caso, lo agarró y él escapó. O sea, no aceptó las arremetidas de la esposa de Potifar que quería adulterar, ¿no? Con José. Y José se mantiene fiel, huye, escapa. Pero ella se queda con la vestimenta de José, le enseña a su esposo Potifar y, obvio, él entra en cólera y lo envía a la cárcel. Primera de Reyes, capítulo 22, 27, dice, y dirás, Recuerden que esas cárceles antiguas no son como las cárceles modernas que parecen hoteles, un club. No, ahí era, todo era oscuro, no había luz, no había agua potable, todo era una porquería y era un lodazal, oscuro, de oscuridad. Ahí fue enviado José. Y ahí podemos ver una imagen, habla más que mil palabras, José a la justa le daban algo de comer y ahí él estaba, cayó, imagínense, una profunda depresión y preguntándose muchas preguntas que seguramente usted dirá, pero eso es injusto, qué malo, eso también ha pasado en la Biblia. Sí, y Dios lo ha dejado escrito para que usted entienda, comprenda, correcto, esta grave trampa en la cual están cayendo muchos cristianos, la trampa de la ofensa. La pregunta sería, José hizo algo para que lo quitaran, lo metieran en hueco, lo le pegaron, le quitaran su ropa, le quitaran el nombre, le quitaron su herencia, lo vendieron como esclavo, un esclavo, sin identidad, un objeto, lo vendieron, trabajó y luego él fue fiel durante 10 años a Potifar y ahí la esposa le echa la culpa de algo que él nunca hizo y nuevamente a la cárcel te dirás, mira, cada vez peor, lo peor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Mis hermanos me han querido matar, me han robado, me han quitado mi nombre, se han puesto todos en contra contra mí, yo he sido fiel a Dios, fiel a Potifar, yo he sido más fiel que su esposa, ¿no? En honrado a Dios y eso me paga a mí Dios, así me paga por obedecer la Biblia, por obedecer la palabra, el sueño que Dios me dio, así paga Dios a sus siervos. Hola, espero que esté entendiendo esto. Salmo 105.18, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, ¿no? En Salmo 105.18 dice, lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el señor puso a prueba el carácter de José. Ahí ya vamos a entender un poco por qué Dios permitió todo eso, porque lo estaba probando, lo estaba desarrollando. Es el proceso que hoy ya conocemos del discipulado, de llevar a un cristiano, una cristiana de la niñez, de la niñez espiritual, a la madurez. ¿Para qué? Porque Dios quiere usarlo para un plan, para su propósito. Y es lo que vemos, que él cae en una cárcel, una cárcel de ofensa. Igual, sucede usted, esposa, esposo, hijo, padre, madre, hermano, fiel, pastor, líder, si es que está ofendido, está ofendida y con justa razón. Pero la pregunta es, según la Biblia estamos viendo, ¿tiene derecho usted a seguir ofendida? ¿A seguir ofendido? Porque si sigue así, va a caer en una cárcel y Dios nunca lo va a sacar de esa cárcel. De esa cárcel del rencor, de la amarcura, del odio. Allí, ¿no? Claro, estamos hablando de una cárcel emocional, ideológica, de la mente, como vimos en la reflexión anterior, con argumentos, con sofismas, cuadrado, y usted ya no servirá a Dios, sino cae a partir de ahora como un instrumento, ¿no? En las manos del diablo. ¿Qué pensaría usted de Dios si fuera José en la cárcel? Si usted fuera José allí en la cárcel. Ya me imagino. Diría, es injusto. No, yo solamente estoy predicando la palabra, he hecho caso a Dios, he compartido mi visión, mi sueño, lo que Dios quiere, pero de repente mi familia, mis seres queridos, me quieren matar, me aborrecen, me odian, ¿no? Y luego, gracias a Dios, me venden de esclavo, me quitan mi identidad y Dios lo permite, me quitan mis posesiones, mi herencia, lo que mis padres me iban a dar. Luego, trabajo para potifar, soy fiel, duro, mejor que su esposa, y su esposa me calumnia, ¿se acuerdan? Y me mandan a la cárcel. Ahora, ¿quién es ese Dios? ¿Dónde está eso que si yo me porto bien, no se obedezco, todo, yo me van a decir, ¿eso se cumple? O sea, ¿qué piensa usted ahí? ¿Qué pensaría usted si usted fuera José allí en la cárcel? ¿Qué hace usted? Usted diría, sí, yo voy a salir de la cárcel, me voy a vengar de cada uno de mis hermanos, voy a amargar, yo también me las voy a descobrar, me voy a, me voy a vengar uno por uno. Eso, eso diría usted, Hebreos, el capítulo cinco, ocho, nueve, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, porque nuestro Señor Jesús también padeció y sufrió. Dice que aprendió obediencia. O sea, nuestro Señor Jesús aprendió a obedecer. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con José? ¿Qué? Que aprenda obediencia. Y es lo que tienen que aprender las hermanitas y hermanos de cada iglesia. En la iglesia se aprende a obedecer. Para eso es el discipulado. Y es por eso que ustedes se dan cuenta que la mayoría de iglesias hoy día no hacen discipulado. Son puro programita, cursitos. Y que cada cristiano y cristiano hace lo que quiera. ¿Ve? Pero cuando hay discipulado, no. Porque el líder o el pastor les encarga. No tienen que rendir cuentas. De la palabra, de lo que están haciendo con la palabra de Dios en sus vidas. Y eso ya no le gusta a las hermanitas y a los hermanitos. Y no quieren obedecer la palabra de Dios. Y es por eso que caen en ofensa. Y escogen el camino fácil de retirarse, de romper relaciones, de no hablar, etc. ¿Qué dice de Cristo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eso también se hubiera preguntado José. Pero José no dice la Biblia que él dice, me las voy a vengar. Voy a resentirme. Me voy a enojar. Me voy a vengar. O no los voy a perdonar. O nada que ver con ellos. Hay una palabrita que está muy en boga hoy en día es el ser proactivo. Es un buen hábito de gente que es muy efectiva. Que es un cristiano que es muy efectivo. Él ha desarrollado el hábito de la proactividad. ¿Qué quiere decir? Para eso viene el ejemplo. Usted habrá escuchado hablar de Víctor Frank. ¿No? Era un judío que estaba ahí preso. ¿No? En esas barracas de los nazis. ¿No? En la Alemania nazi. Y los soldados se burlaban. Habían matado varios miembros de su familia. Y él estaba preso como judío en los campos de concentración nazi. Por etcétera. A los nazis. Pero Víctor Frank se ganó la confianza. O sea, el diálogo con los militares alemanes. Nazis. Y les decía. Bueno, ustedes me pueden matar. Han matado a algunos miembros de mi familia. Y ustedes quieren que yo los odie. Que los odie. Y eso les va a traer gozo. Y luego me van a matar. ¿No? Acá en los campos de concentración. Porque soy judío. Pero ¿saben qué? Yo he decidido. ¿No? Yo he decidido. Aunque estoy preso entre cárcel. Entre rejas. Acá en los campos de concentración. No tengo libertad. Creo que yo soy más libre que ustedes. ¿Por qué? Le decían a los soldados. Porque ustedes obedecen órdenes. Son militares. Tienen que obedecer. Pero no son libres. De escoger otras opciones. Ustedes solo tienen que hacer. Lo que se les manda. En cambio yo. He decidido. No odiarlos. No vengarme. No guardarles rencor. Se dan cuenta. Aunque hayan matado a mis seres queridos. O aunque me maten. Yo decido. No, no. Porque no quiero caer en esa cárcel. De la amargura. Del rencor. Porque eso me haría daño. ¿Qué les parece? Y el principio es bíblico. ¿Correcto? Es lo mismo que estaba pasando José. Por un proceso. ¿Correcto? Estaba aprendiendo a ser proactivo. La capacidad de usted elegir no motivado por las emociones o por los sentimientos. No motivado por la carne. Por la amargura. Por el rencor. Cuando uno es proactivo dice. No, voy a responder no igual. No me voy a portar igual. Voy a responder en base a mis principios. En base a mis valores. A lo que dice la Biblia. A lo que Dios me pide. Soy libre de escoger cómo yo respondo. Frente a las agresiones. Frente al insulto. Frente a las murmuraciones. Frente a lo que digan los demás de mí. Frente a las ofensas. Yo soy libre de escoger. Si me ofendo. Guardo rencor. O perdono. Entonces una persona proactiva que tiene valores cristianos va a decir. No, yo los perdono. Como Esteban. Que lo estaban matando a los judíos. Y él le dice al padre. Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. A sus propios asesinos. Le está pidiendo a Dios. Que no les tome en cuenta ese pecado. Eso es aprender obediencia. Entonces ya hemos visto que el único que te ofende no es la gente. Sino tú mismo. Porque tú decides si te ofendes o no. Y nosotros los cristianos tenemos que decidir. Obedecer a Dios. Y decir no. Aunque nos calunien. Aunque nos maten. Aunque nos hieran. No. Siempre vamos a perdonar. Porque somos cristianos. Y no tenemos derecho. A guardar rencor. No tenemos derecho. A ofendernos. Todo lo contrario. Tenemos que mostrar al mundo. Que somos diferentes. Que estamos en otro nivel. Que somos más nobles. Porque Dios nos perdonó. Entonces nosotros también tenemos que perdonar las ofensas de los demás. Eso es aprender obediencia. Recuerden es fácil predicarlo, hablarlo, decirlo. Pero algo muy difícil vivirlo. Pero para eso estamos. Y vemos que José. Este. No cayó en la trampa de Satanás. Porque no guardó rencor. Ni ofensa. Y se quiso vengar. Correcto. Entonces no se ofenda. No caiga en la trampa de Satanás. No es. Porque es muy fácil echarle la culpa a otros. O siempre una persona que está ofendida. Ofendido. A la esposa. El esposo, el padre, la madre, el hijo, los amigos. Piensan rápido. Dicen ya. Hay que echarle la culpa a alguien. Pero nunca la culpa a uno. Vamos a echarle la culpa ahí y tal. Entonces. Porque comienzas a pensar. ¿Cuán diferente sería mi vida si mis hermanos no me hubieran hecho esto? ¿No? ¿Cuán diferente sería mi matrimonio si mi esposa, mi esposo no me hubiera hecho esto? ¿Cuán diferente sería mi vida si mi padre no hubiera sido el que yo he tenido? Si hubiera tenido otra madre o otra hermana o cuán diferente sería mi destino, mi vida si tuviera otro pastor, otro pastor o otros hermanos u otra iglesia. Y entonces, ¿en qué caemos? En el hábito de echar la culpa a los demás. ¿Por qué a mí? No es como una iglesia. El pastor tiene la culpa. Todo el mundo. Sí. Él, él, él. Él. Es como una casa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El papá tiene la culpa. ¿Te acuerdas? O la mamá tiene la culpa. Pero en este caso, siempre, ¿no? Algo pasa a esto, el, ¿no? El líder tiene la culpa. Sí, ya, sí, ya, ya. Mi espalda me duele mucho, ya tantas, tantas piedras que me han lanzado y me siguen lanzando. Y uno pregunta, ¿por qué a mí? Y en matrimonios, en parejas, igual, ¿no? ¿Qué hace la pareja? Dice, tú tienes la culpa, le dice al esposo. Tú, tú, tú eres. Tú tienes la culpa. Y el esposo dice, ¿quién? ¿Y yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho? ¿Qué dije? ¿Qué hice? No, tú eres el culpable. Eso es lo más fácil, ¿no? Echar la culpa a los demás. ¿No? U otro, en la empresa, en el trabajo. En una familia. No, alguien te da la culpa. Es como los hermanos de José. ¿Alguien tiene que echar la culpa acá? Ya, mira, mira. ¿A quién le echamos toda nuestra culpa? Nuestras frustraciones, sin sabor. ¿Y a quién nos hace la vida cuadritos? Ya, ahí, ahí. Ya, hay que matarlo a él. Ya, a él, a él. Él es el culpable. Él, él. Hola. ¿Yo? Sí. Ya, yo, yo. Hola. ¿Usted es de cuál? ¿De los que echan la culpa? ¿Tienen el hábito de echar la culpa a los demás y nunca reconoce sus errores? ¿O es de aquel o de aquella que le echan la culpa a usted de todo lo que pasa? Hola. Proactivo, ¿no? Y no reactivo. El reactivo echa la culpa a todo el mundo. Su papá, su mamá, su vida, sus fracasos, sus decepciones. Toda la culpa la tienen los demás. En un caso, eso es una persona reactiva, que se mueve por emociones, por sentimientos o por mala información. Pero una persona proactiva, no, ya hemos visto, se mueve en base a principios, a valores. Entonces, piénsalo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, sufrimiento, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Repito, si no está en tus manos cambiar una situación que te está produciendo dolor, siempre vas a poder tú escoger una actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Muy importante para meditarlo. Escucha, absolutamente ningún hombre, mujer, ser mortal o demonio puede alejarnos jamás de la voluntad de Dios y no podrá cambiar los planes que Dios tiene para tu vida. Nadie, si no solo Dios, tiene nuestro destino en sus manos. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a los demás? Piensa en José. ¿Por qué? Porque en Romano capítulo 8, el apóstol Pablo va a decirnos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por la iglesia. ¿Cómo no nos va a dar también con Jesús todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, también resucitó, y el que además está a la derecha del Padre. Y Él también intercede por nosotros. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Una traición? ¿Una ofensa? ¿Tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana? Así se venga todo el mundo contra ti. Nadie puede. Porque dice, nadie puede separarte del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Como está escrito, somos, por Cristo, muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, de Cristo. Por lo cual, estoy seguro, y lo repite, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piénselo, o sea que si usted obedece y no guarda rencor, no se queda con la ofensa y perdona, entonces no hay nada, nada que lo pueda separar del amor de Dios, de los planes de Dios, de los sueños que Dios tiene para su vida. Recuerde, volviendo a lo de José, los hermanos de José pensaron premeditadamente, con alevosía, ventaja, gran maldad, hacerle daño a José. Génesis 37, 20, ellos dijeron, vení, matémoslo, ven, echémosle en un hueco, y diremos a los demás, al papá, una mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagínense, estos hermanos fueron ofendidos, según ellos, por José, porque José les contó la Biblia, la palabra de Dios, el sueño de Dios, ellos se ofendieron, y esa ofensa los llevó a matar a su propio hermano de sangre. Muchos piensan, esto es seguro que usted también puede estar pensando. Muchos piensan que Dios debe estar preocupado, ¿no? ¿Por qué no hizo nada con José? ¿Por qué no lo salvó ahí tanto sufrimiento? Seguro que él está conversando con el Espíritu Santo, con Cristo, oye, esto, ¿qué han hecho sus hermanos? Mira, esclavo, un hueco, mira lo que hace la esposa de Potifar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para salvarlo a José? Ahora estamos quedando mal. Imagínense a Dios preocupado. Piense, ¿cómo se comportaría José si estuviera en una de las de estas iglesias de hoy día? Porque muchos cristianos piensan eso. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿No? Ahora imagínense que, que José estuviera en su iglesia, y lo han traicionado a los hermanos de la iglesia, lo han herido, o sea, lo han vendido, le han robado, hasta que le están haciendo puro mal a este hermanito. Bueno, ¿cómo se comportaría él si él llega a ser un gran hombre en su país, en el país? ¿Qué diría usted? Se vengaría, ¿no? Dejando a ser el gobernador, el segundo después del faraón, los mataría uno por uno, los haría sufrir a cada hermano, en especial a Judá, etcétera. ¿Por qué? Porque él quería vengar, venganza, y la venganza es dulce. Pero, si así hubiese pensado José, como las hermanitas y hermanitos cristianos de hoy día, de muchas iglesias, no todos, te digo la mayoría, que quieren venganza, y guardan rencor, y no perdonan. Entonces, ¿qué hubiese hecho Dios con este hermano? ¿Lo hubiese dejado libre de la cárcel? No. ¿Por qué? Porque si José salía a la cárcel, iba a matar a los once patriarcas, y ¿de dónde vendría Cristo? Porque Cristo, según su genealogía, vendría de Judá, y si José se vengaba de Judá, que lo vendió por dinero, entonces, ¿cómo vendría Cristo? ¿Cómo se cumpliría el plan, el propósito que tenía Dios de salvación para el mundo? Espero que esté entendiendo ya por acabar, y diga, wow, ahora entiendo. Un cristiano no tiene el derecho a ofenderse, porque si se ofende y no perdona, aunque tenga la razón, entonces Dios lo va a dejar preso, en su propia cárcel de amargura, de ira, de rencor, ya no crece más, y ahí se estanca. Porque si Dios permite que él se venga, entonces él va a usar violencia verbal, violencia psicológica, o violencia física. Entonces va a hacer daño a su matrimonio, a su familia, a sus hermanos, a su iglesia, a sus compañeros de clase, ¿no? O sea, va a herir, va a estar yendo por todo el mundo, hiriendo y matando a la gente. Entonces, gracias a Dios vemos que José, que vendría a ser nuestro ejemplo, igual como Cristo, Jesús, no se quedó con la ofensa, no guardó la ofensa, los perdonó, y no se vengó. Proverbio 17, 9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Oremos. Hagamos un alto. Cierre sus ojitos. Padre Celestial, gracias, porque en ti puedo guardar mi corazón cuando todo lo negativo busca entrar y habitar en mi vida, en mi corazón. Ayúdame a guardar mi corazón de toda ofensa que desee arraigarse dentro de mí. Por favor, Padre, hazme un canal puro y limpio de tu perdón y amor hacia los demás, porque así viviré libre de trampas, de obstáculos. Por favor, Jesús, haz tu obra en y a través de mí. Que siga el ejemplo de José, que teniendo todo el derecho de ofenderse con sus hermanos, no lo hizo. No guardó la ofensa, al contrario, devolvió bien por mal bendición por maldición. Le hicieron daño, pero él les devolvió bendición, les devolvió bienes. Permítenos que eso se cumpla también en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas, capítulo veintidós, treinta y uno, treinta y dos. Cuando iba a ser zarandeado, porque Pedro dijo, no, yo jamás, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, Simón, Simón. He aquí Satanás, te ha pedido para zarandearte, te vas a acudir, vas a ser probado, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Igual pasa sucede hoy día con varias hermanas y hermanos en las iglesias. Se han enojado, se han sentido ofendidas, ofendidos. ¿Por qué? Porque están siendo zarandeados, probados, a ver si obedecen, si pueden perdonar o van a guardar rencor. ¿Correcto? Y muchas cristianas, muchos cristianos no quieren obedecer a Dios y van de iglesia en iglesia, de rencor en rencor, de amargura en amargura, ¿ve? Y haciendo mal por donde van, tristes, engañados y zarandeados, apartados de la voluntad de Dios. Y ahora son instrumentos del enemigo para dañar a otras hermanas, a otros hermanos. Porque una hermana herida, un hermano ofendido, comienza a murmurar, a quejarse a su grupo pequeño de amigas y de amigos. Y va echando el veneno, la amargura, el dolor a otros. Y va contaminando a muchos cristianos que están cayendo en esa trampa. Y es por eso que estamos compartiendo varias sesiones de este tema, porque ese es lo que hemos visto en Mateo 24, que en nuestro Señor Jesucristo, una gran señal es que muchos cristianos iban a caer en esta trampa. Y ojalá que en esta hora usted reflexione y pueda decir, ah, ya, me voy a levantar, voy a reconocer mi error, voy a perdonar, voy a restaurar relaciones y voy a seguir creciendo y siendo una bendición. Entonces, la prisión zarandeo muy duro a José, lo que pasó José fue un zarandeo muy duro, muy fuerte. Pero en medio de ese zarandeo de José, su fe estaba siendo probada para que él demuestre que es un siervo de Dios obediente. Dios también, junto con la prueba, con el zarandeo, le mandó oportunidades. ¿Qué es lo que usted debe aprovechar o debemos aprovechar cuando estamos siendo ofendidos, pasando tribulación, persecución, pruebas muy duras? Debemos aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Y qué oportunidades? Pregunta. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué tienen en común el tiempo y las oportunidades? Porque ambas son finitas. Y las pierdes si no las aprovechas. Entonces, José no guardó rencor, aprovechó esas oportunidades. No, no, no guardó resentimiento. Trató de entender, comprender, de ser empático con sus hermanos, ¿no? Porque aún todavía no lo tenía el cuadro completo. Pero aprovechó esa oportunidad en la cárcel para meditar, para reflexionar en todo lo que le estaba pasando en su vida. Y a través de ese sufrimiento, de esas ofensas, él tuvo tiempo para pensar, meditar, reflexionar y para tomar buenas decisiones de acuerdos a la palabra de Dios. Entonces, en la cárcel, José tuvo oportunidades de interpretar sueños. ¿Se acuerda que en la cárcel, ahí conoce dos presos, uno que era copero y el otro era panadero del rey? Entonces, él aprovechó la oportunidad de usar sus dones, sus talentos, en medio de la crisis. Y él interpreta el sueño al panadero y le dice que va a morir. Y al copero le interpreta y le dice que va a salir libre y va a regresar a trabajar sirviéndole como copero al rey. Y luego le dice, si se cumple esto, acuérdate de mí, ¿no? Por agradecimiento y le hablas al rey de mí porque estoy en la cárcel injustamente. Y vemos que así sucede, el panadero muere, es ejecutado, pero el copero es dejado libre. Pero como muchos agradecidos o mal agradecidos, él se olvidó de José. Y ahí vemos que José tuvo otra oportunidad para ofenderse. Entonces, José tampoco, no cayó en la trampa de Satanás ofendiéndose con el copero. Él siguió adelante. Y vemos qué es lo que pasa. Que el faraón, ¿no? El imperio más grande en esa época del mundo, el faraón de Egipto tuvo un sueño. En el cual miraba que salía del río Nilo siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y que salían las siete vacas flacas y se comían a todas las vacas gordas. Y eso lo tenía turbado al faraón, ¿no? Y así estaba muy angustiado y él manda llamar a todos sus sabios, a todos sus adivinos ahí del imperio Egipto. Y nadie pudo interpretar el sueño. Y ahí el copero que le servía al rey se entera y recién se acuerda de José. De un judío que había conocido en la cárcel. Y le cuenta al faraón y lo mandan a llamar. ¿Ya ve? Entonces se va dando cuenta cómo se cumple el plan de Dios. Que Dios primero nos procesa. Nos hace sufrir. ¿Te das cuenta? No es como dicen los pastores modernos. Las mega iglesias. Dios ha venido. Ya eres cristiana. Ahora te va a venir bendición, prosperidad, salud, gozo, etc. ¿Qué le vino a Pablo? Pero puro así dolor, tragedia, abandono, crisis, traición, cárcel, igual. Ese es lo que le ha prometido Dios al cristiano. No es lo que se predica en el evangelio moderno hoy en día de la mayoría de iglesias. Es todo al revés. Entonces vemos qué es lo que pasa con José. Todo ese proceso de sufrimiento, dolor, angustia, era para que él aprenda a madurar. En medio de esas pruebas duras, crisis, ofensas, traiciones, él aprenda a perdonar. A no caer en las trampas de Satanás. Y a aprovechar más bien las oportunidades. Y no quejarse. Al contrario, no devolver mal por mal, sino devolver bien por bien. Bendición por la maldición. O sea, hacer el bien a nuestros enemigos. A los que desean lo peor para nosotros, bendecirlos más bien. Y vemos que ahora el Señor, cuando ya José está siendo probado, entonces lo mandan a llamar delante del faraón. Y José, luego de cambiarse, mudarse de ropa, todo, le interpreta el sueño. Y le dice, no soy yo el intérprete. Es Dios, Jehová, Jesús, el que lo va a hacer. Y todavía no solo le interpreta. Le dice que van a venir siete años de prosperidad, de abundancia. Que va a haber mucha comida, ¿no? Y dice, pero luego seguidamente van a venir siete años de hambruna, de crisis, de dolor, de tragedia. Y le recomienda. Y le dice, faraón, aproveche estos siete años, ponga un hombre sabio para que administre todo eso. Y lo guarden graneros para que cuando vengan los siete años de hambruna, todo Israel, todo el pueblo, incluso otros países que vengan a pedir ayuda, ustedes tendrán un gran emporio, un gran almacén, en el cual estos puedan sobrevivir a esos siete años de hambruna que se vienen. Y el faraón abre los ojos, es tocado por Dios y dice, muy bien, eres el único que ha sabido interpretar mi sueño y también has dado la respuesta, tiene la sabiduría. ¿A quién más puede encontrar dentro del imperio egipcio, del mundo, alguien más sabio como tú? Entonces le dice, quita el anillo y se lo entrega a José. José y José es la segunda persona más importante de todo Egipto, de todo el imperio egipcio. Van viendo el cuadro entonces. ¿Tenía José derecho a ofenderse con sus hermanos? Ya ustedes dirán, no, no, porque si se hubiese ofendido, él nunca hubiese salido del sufrimiento, de la cárcel, del dolor. Pero cuando un cristiano, una cristiana aprende, obedece, se sujeta, se somete a la Biblia, a la verdad de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios lo levanta, lo lleva a alturas para que pueda dirigir, gobernar y liberar a más cristianos que están engañados, oprimidos, etcétera. Y es lo que queremos hacer en esta hora, ayudar a que muchos cristianos y cristianas, por todo lado, están sufriendo, ¿no? Autoengañados. Para que puedan abrir sus ojos y conocer la verdad, pero antes tienen que salir de la ofensa, el perdón. Entonces, vemos que José, ya ustedes saben, hacen llamar, llevan a sus hermanos, porque no tenían que comer, ¿no? Y él los bendice, les da alimento, todo, todo, ¿no? Yo los animo a que lean toda la historia, repasen. Es muy bonita, muy interesante, muchos principios. Pero piense un ratito, ¿cómo se comportaría José si estuviera en una de las iglesias de hoy día? Ya dijimos, se vengaría, ¿verdad? Pero él no lo hizo, él no cayó en la trampa, al contrario, siempre los amó a sus hermanos, los quería, y entendió el propósito que Dios tenía para su vida, ¿no? A través de estos sufrimientos. Y vemos que José, correcto, hasta logra ver de nuevo a su padre después de tantos años. Entonces, ya no piense usted que Dios está preocupado, ¿no? Cuando un cristiano, una cristiana pasa problemas, dolor, sufrimiento, ¡uch! Ahora Dios, ¿qué va a hacer? Debe estar preocupado, a ver, resolviendo esta ecuación. ¿Cómo va a hacer para liberar o sanar o llevarlo al éxito a un cristiano o cristiano? No, no. Dios tiene sus tiempos. Y vemos que José abraza a su padre, a sus hermanos, se da a conocer, etc. Un tiempo de gran alegría. Acá vemos. Primera de Pedro 3.9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Entonces, hemos sido llamados no para vengarnos, no para ofendernos, estar de amargura en amargura. No, al contrario, tenemos que ser de bendición. El mundo dice en Lucas 6.28. El que me la hace, me la paga, dice el mundo, ¿no? Pero Dios te dice, bendice a los que te maldicen. Ora por los que hablan mal de ti, por los que te calumnian. Mateo 5.44 y Marcos 11.25. Ama a quien no te ama. Bendice a quien te maldice, ayuda a quien te perjudica, ora por quien te critica y perdona a quien te ofende. Amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren, oren por aquellos que los sustrajan, aquellos que los persiguen, sean pues ustedes perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Mateo 5.44 al 48. Y vemos en Génesis 45.58, vemos que Dios ya sabía lo que iba a pasar con José. Vamos a ver dos testigos, porque mucha gente dice, ya que Dios tuvo que pensar, ¿no? Toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ver cómo iban a salvarlo a José. No, no, Dios ya sabía antes, por el proceso que iba a pasar José, por el proceso de sufrimiento, Dios ya sabía mucho antes que iba a pasar. Génesis 45.58, ahora pues, no se entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes. Porque sus hermanos se sentían mal, todo. Hasta sus propios hermanos, estaban en los planes de Dios, ¿ves? Iban a ser usados por Satanás, según sus corazones de ellos. ¿Para qué? Para atacar a su hermano. Pero eso ya lo tenía planeado Dios, ¿ves? Ya, 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 ya lo tenía, ¿para qué? Porque Dios tenía el plan de usarlo a José para hacer bendición, no solamente a su familia, a sus hermanos, a su país, sino a todo el mundo. Por eso José le dice, pues, ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y, verso 7, y Dios me envió delante de ustedes, ¿ves? Entonces, te hago una pregunta, ¿quién envió a José a Egipto? ¿Fueron sus hermanos que lo vendieron de esclavo, no? Que lo querían matar, que lo odiaban. ¿Fueron ellos los que lo enviaron? Eso no dice la Biblia. Lea Génesis 45, 7. Dice que Dios, Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, ustedes no me enviaron a Egipto, sino fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, Dios, todo lo ya lo tenía predestinado, planeado, y es lo que tenemos que entender. Ah, ya, entonces Dios nos permite sufrimientos, dolores, ofensas, porque Él quiere usarnos para liberar, no solamente a nuestros familiares, amigos, compañeros, que, qué sé yo, a nuestras iglesias, muchos cristianos, ¿correcto? Pero tenemos que aprender a perdonar, aprender a obedecer a Dios y a no reclamar nuestros derechos de ofensa, ¿correcto? Porque no tenemos ese derecho. Entonces, Dios sabía antes todo lo que iba a pasar José y no fue ninguna sorpresa para Dios. Salmo 105, 16, 17. Dice que Dios trajo hambre sobre la tierra, ¿Ve? Y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. Ese fue José, ¿Ve? Que fue vendido por siervo. ¿Quién envió a José? No fueron sus hermanos. Fue Dios. Ahí tiene la Biblia. La Biblia lo está diciendo. Entonces, tenemos un Dios que tiene todo el control. Absolutamente, se lo repito, ningún ser humano, mujer, hombre, ningún mortal, ningún demonio, puede alejarnos jamás de la voluntad de Dios y no podrá cambiar los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Nadie, sino solo Dios, tiene nuestro destino en sus manos. Pero, siempre hay un pero, que hay una sola persona que puede impedir los planes de Dios, los sueños de Dios para nuestras vidas. ¿Quién es? Se lo repito. Solo hay una sola persona que puede impedir los sueños o los planes que Dios tiene para su vida. Amigo oyente o amigo, hermana, hermano que está viendo este video. Esa persona es usted. Solo usted. Solo tú puedes impedir que sigas creciendo. Solo tú puedes impedir que Dios te siga usando. Solo tú puedes impedir ¿Qué cosa? Que ya no te use Dios, sino que el diablo empiece a usarte. ¿Y cómo lo haces? Por medio de la ofensa. El no obedecer por medio por medio de la ofensa del no obedecer no querer obedecer y para ejemplo tenemos a toda la nación de Israel. Esa generación ¿Se acuerdan de la época de Moisés? que sale con el pueblo de Israel millones y los va a llevar a la tierra prometida pero tenían que pasar por el desierto y cruzan el mar rojo se abre y sale ahí está Moisés y todo el pueblo sale correcto empiezan a obedecer un poquito pero luego cuando vienen las pruebas las dificultades de la caminata en el desierto el dolor el sufrimiento es lo que llamamos el discipulado ¿Ves? Que Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida entonces ¿Qué hicieron los 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 israelitas? Dicen que mandaron ¿No? Mandaron espías entonces yo le dije a Moisés vas a mandar espías a la tierra prometida para entonces y fueron doce uno de cada tribu uno de cada tribu ahí está en números capítulo trece dos espías habían dos que se llamaban Josué y Calepa pero luego cuando regresan luego de espiar la tierra prometida ellos regresan y le dice Moisés delante del pueblo díganos ¿Qué tal es la tierra prometida que Dios nos va a dar? y el pueblo les dice y estos espías les dicen uy la tierra es es una tierra que traga a sus moradores la gente que vive ahí son gente gigante muy grande poderosa nosotros somos como zancudos somos piojos somos enanos no vamos a poder entonces estos diez espías hablaron mal no fueron obedientes tuvieron una mala actitud ¿ves? ofendieron a Dios ofendieron la palabra de Dios los planes de Dios los sueños de Dios y contaminaron ¿ves? contagiaron con la ofensa porque este pueblo está ofendido con Moisés y con Dios ¿no? o sea ellos pensaban ¿no? que Dios los había ofendido ¿cómo nos saca de Egipto? ahí siquiera teníamos comida correcto éramos esclavos todo pero teníamos comida teníamos ajo cebollas y ahora Dios nos saca y nos deja acá sufriendo ¿no? en el desierto y así están muchos cristianos ofendidos ¿ves? con Dios con los pastores con los líderes con la esposa con el esposo entre hermanos ofendidos todo ¿ves? pero de repente dice que solo habían dos de muchos ¿ves? siempre hay un remanente fiel que son obedientes recuerden ¿no? los muchos y los pocos que hemos venido hablando ¿ves? los muchos son falsos los poquitos son los verdaderos y Josué y Caleb solo dos y dijeron no es mentira vayamos porque Jehová Jesús está con nosotros entremos a la tierra prometida y más podremos nosotros que ellos y todo el pueblo rompió sus vestiduras y no a la culpa de usted culpa de la palabra culpa de Dios etcétera estaban ofendidos y por su ofensa no obedecieron no quisieron obedecer a Dios hola y ahí vemos ¿no? ahí están los cuadros la generación de Moisés no entró a la tierra prometida y esta generación es igual hoy día la mayoría la mayoría de cristianos son como la generación de Moisés solo están vagando por el desierto por el desierto y jamás entrarán a la tierra prometida jamás entrarán a la tierra prometida ¿por qué? por el rencor por la amargura por la falta de perdón y ahí morirán ahí se quedarán estancados en cambio la nueva generación que se levantaba junto con Josué y Caleb si entraron a la tierra prometida ¿usted quiere seguir creciendo? ¿quiere seguir avanzando? ¿quiere seguir siendo usada usado por Dios? no guarde rencor no caiga en la trampa de la ofensa perdone crezca ahí donde usted ha sido sembrado no vaya como veleta no vaya contagiando a los demás hermanos hermanas con la amargura con el rencor ¿por qué? porque esa generación se quedará en el desierto y no entrarán al crecimiento a la estatura de lo que Dios quiere a la madurez a ser de mayor bendición para Dios para la iglesia y para el mundo ahí está entonces nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto piénselo nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto por la prueba ¿ves? por las ofensas la pregunta es ¿cuál va a ser tu actitud cuando sea te sientas mal ofendida etcétera? eso tú lo decides te animo a que seas como Josué y Caleb como José perdona perdona no guardes ni una pizca de rencor haz el bien a los demás bendice a los demás sigue creciendo y Dios te usará más Filipenses capítulo dos catorce quince sé todos sin murmuraciones ni peleas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación mala y perversa en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo entonces tenemos que marcar la diferencia si otros se ofenden animémonos que salgan de esa trampa y tú cuando te llegue la ofensa no la aceptas no la recibas haz como dice la palabra no te vayas a la cama guardando rencor perdona todo pónselo en las manos de Cristo no si nos mantenemos libres de ofensas como dice acá miren el cuadro si nos mantenemos libres de ofensas vamos a permanecer dentro de la voluntad de Dios si nos ofendemos seremos tomados cautivos y presos por el enemigo para cumplir los propósitos del diablo y no los propósitos de Dios piense si el diablo pudiera destruirla a usted o a mí o a usted a nosotros hace rato ya el diablo nos hubiera desaparecido entonces no puede el diablo solamente puede ponernos trampas puede que cosa hacer que te sientas ofendida ofendido engañado para que te apartes de la verdadera fe de Dios del verdadero Cristo del verdadero evangelio no y el diablo quiere usarte para que lleves cólera envidia amargura rencor chisme murmuración no ya lo vimos romanos ocho treinta y uno que nadie puede estar contra nosotros nadie puede acusarte a ti delante de Dios nadie te puede condenar romanos ocho treinta y cinco nadie te puede separar si tú ya eres cristiana cristiano nadie te puede separar del amor de Cristo ni tribulaciones ofensas angustia persecuciones hambre desnudez peligro espada traiciones como está escrito por causa de ti de Cristo somos muertos todo el tiempo ese es el verdadero cristianismo que nosotros estamos muertos nuestro yo está muerto entonces si estamos muertos y ahora hemos resucitado solo vivimos para Cristo romanos ocho treinta y siete en todas estas cosas somos más que vencedores y estamos seguros de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni la potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces recuerda que hay solo una persona que te puede apartar de la voluntad de Dios para tu vida esa eres tú misma tú mismo yo mismo entonces primer corintios diez trece no te has sobrevenido recuérdalo así sea el más grande dolor sufrimiento traición que te han hecho etcétera 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 y tú te sientes muy herido muy ofendido muy herida muy ofendida muy lastimada etcétera si Dios lo ha permitido en tu vida es que tú puedes llevar ese dolor primero en corintios diez trece dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentada más de lo que puedas resistir te lo repito Dios es fiel que no te va a dejar ser probado tentado más de lo que tú puedas resistir sino que junto con la tentación ¿no? con la prueba que tú vas a pasar te va a dar junto con esta tentación te va a dar la salida recuerda dice la salida no dice una salida porque por ahí escucho algunos que dicen no hay hay muchas salidas no eso es tu mente tu cabeza tú vas a buscar otras salidas escapes me voy voy por acá por allá me voy de otra iglesia me voy a otro líder otra cosa otra cre no 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 o dejo mi esposo mi esposa otro matrimonio otra familia otros trabajos otros países no 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 solo hay una salida no dice la Biblia te va a dar junto con la prueba otras salidas otras opciones no vamos a la Biblia dice la salida para que puedas soportar solo hay una salida dado por Dios para que tú puedas pasar las pruebas el dolor la ofensa y cuál es esa salida hacer la palabra de Dios completa no a medias no medias verdades sino la verdad completa obediencia muchas veces que eso mismo que parece ser la causa no de que el plan de Dios se está interrumpiendo en nuestra vida eso mismo no que ha ocasionado que estas ofensas estos problemas estos sufrimientos muchas veces muchas veces el camino para el cumplimiento de tu sueño de nuestros sueños si es que permanecemos tú y yo en obediencia a Dios y a su palabra es lo mismo que Dios va a usar para que se cumpla el plan de Dios para nuestra vida entonces en resumen mantente sometida sometido a Dios y a su palabra sin aceptar ofensa alguna resiste la trampa de Satanás resiste la ofensa Dios sabe lo que está haciendo entonces resiste a la ofensa correcto Santiago 4 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros en la Biblia viva nueva va a decir Santiago 4 7 por eso obedezcan a Dios obedece hermanita hermanito enojado obedece a Dios y póngale resistencia al diablo o sea no a la iglesia no a la Biblia no resistas a tu familia a tus hermanos a tus líderes no no acá resistele al diablo a la mentira a la trampa a la ofensa y qué va a pasar y qué va a pasar si obedeces a Dios dice que el diablo va a huir de ustedes va a escapar va a correr amén amén entonces es muy probable que tu sueño o visión se cristalice de una forma diferente a como nosotros esperamos o lo planeamos o sea las cosas no van a salir como tú piensas como tú crees no es con tu viveza con tu criollada no es con no que yo así no es con tu astucia no los sueños y la visión que Dios tiene para tu vida no va a ser como como tú quieres que salga sino como Dios entonces no planees tanto tus salidas tus escapadas la palabra de Dios y sus promesas no fallarán nunca la única posibilidad de que se frustren nuestros sueños y visiones son cuando desobedecemos y guardamos las ofensas y no queremos perdonar entonces seremos tomados cautivos por el diablo para cumplir su voluntad y no la de Dios pensemos eso alguna vez te ha sido usted ofendida ofendido como José piénsalo podría haber una situación más grande de maltrato que la que soportó José entonces si tú crees en Dios mantente firme sométete a Dios obedece a Dios perdona no guardes rencor no guardes resentimientos no caigas en la trampa del enemigo resiste a la ofensa porque Cristo nos dice pero yo os digo amada vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen hagan bien a los que los aborrecen oren por los que os ultrajan y os persiguen ustedes sean pues perfectos maduros como vuestro padre que está en los cielos es perfecto parafraseando Dios quiere que tú y yo crezcamos en carácter en carácter a la semejanza de Cristo que dejemos de ser niñas y niños engreídos guiados por todo viento de doctrina o por emociones o por sentimientos sino de una vez neguemos nuestra vida del alma nuestro ego nuestro yo nuestras opiniones nuestros planes nuestros deseos y crezcamos en obediencia para la gloria de Dios es lo que dice Mateo 5 44 48 aquí vemos también los que te hieren y te traicionan son parte del plan de Dios para tu vida eso fue los hermanos de José estaban dentro del plan de Dios para su vida entonces hay que bendecir a nuestros enemigos a que nos llevan bronca a los que se enojan con nosotros hay que decirles gracias a Dios tú eres como un curso de universidad o de colegio muy duro muy duro pero tengo que aprobar yo no para que me jale es que yo también caiga en tu trampa que me enoje que me ofende que me amargue contigo no yo quiero aprobar el curso yo yo perdono yo te pido perdón te perdono y te pido perdón si te he ofendido y sigo creciendo es ser humilde ser obediente Dios piensa porque de no haber sido por Judas Jesús no podría haber llegado a cumplir esas profecías que decía que uno de sus líderes lo iba a traicionar entonces hasta el mismo Judas fue un instrumento en las manos de Dios si entonces tenemos que ser obedientes como los soldados correcto entonces no devolvamos mal por mal sino bien por bien y seamos bendición para la gente que nos hace daño ese es llevar la cruz ese es llevar la verdadera cruz del cristiano y no llevarla en el pecho o una cadenita porque hoy en día ustedes saben que la mayoría del mundo cristiano ya se ha sacado la cruz un evangelio sin cruz ¿no? pero Cristo dijo el que quiera seguirme tome su cruz cada día y sígame y que es la cruz es negar tu yo negar tu opinión negar tu plan considerarte muerta o muerto llevando tu cruz ese es el verdadero evangelio y si te sientes mal dices no pues yo soy un pecador yo con qué cara yo no puedo ser cristiano mira si fallaste aléjate del pecado pero no de Dios justamente si te das cuenta que eres un pecador o una pecadora justamente Dios vino a buscar a los enfermos no a los sanos entonces el evangelio es para ti ¿correcto? entonces como dice Proverbios 28 13 ¿no? si reconoces tu tu pecado tu maldad entonces aléjate de ese pecado pero no de Dios ve a Dios hay Cristo fue ofendido por todo el mundo por ti por mí lo ofendimos en desobediencia ¿no? y haciéndole caso al enemigo dándole la espalda a Dios y aún varias veces lo hacemos ¿correcto? en palabras en pensamiento en obra incluso en omisiones que no lo hacemos pero nuestro Señor Jesús está orando ahí en la cruz muriendo por ti y por mí diciendo Padre perdónales sus ofensas ¿se acuerda? no les tomes en cuenta sus pecados no les tomes en cuenta no les tomes en cuenta